tres equipos tres locomotoras en cada uno te damos la bienvenida a la carrera de postas te presentamos el equipo journey beyond sodor lexi huracán y merlin déjenos desearles buena suerte mientras tanto lexi está atravesando una sección montañosa y huracán es el próximo tiene que demostrar sus habilidades en la deriva wow mira cómo lo está haciendo excelente bien hecho huracán y ahora es el turno de merlin de llegar a la meta lo más rápido que pueda y esto no será muy fácil porque hay una rampa en espiral delante de él vamos vamos merlin dale dale solo un poco más empuje final y el equipo journey beyond sodor termina la ronda en un minuto y 19 segundos y ahora el equipo de diéseles 10 el 10 10 el y paxton bien estas locomotoras no son los motores más lentos por aquí guau mira qué tan rápido ha comenzado diésel ha pasado por la deriva a una velocidad tan increíble 34 segundos esto es cuatro segundos más rápidos que el equipo anterior si paxton es también rápido el resultado de su equipo será obviamente mucho mejor que el de journey beyond sodor mira con qué facilidad paxton va por la rampa en espiral es increíble entonces con el resultado de un minuto y cinco segundos el equipo de diéseles está terminando la ronda y ahora miren equipo de tomas y sus amigos james percy y y tomas que deriva que actuación chispas y piedras están volando debajo de sus ruedas vamos percy venga hágale y ahora tomas es lo que llamo una alta velocidad ninguno de los diéseles ha demostrado algo como esto ve tomas ve rampa en espiral e incluso esto no es un obstáculo para tomas parece que él ni siquiera ha disminuido la velocidad y termina increíbles 58 segundos esto es una victoria viva Merlin contra Lexi hoy descubriremos cual de las locomotoras es más ágil más potente y el más rápido vamos adelante primero los contendientes demostrarán su más alta velocidad parece que están apretados hasta ahora pero al final lexi cruza la línea de meta primero el resultado se convierte en 0 a 1 y ahora el concurso de agilidad atraparán los contendientes del cofre del tesoro ubicado en el tablero de esquiv desafortunadamente Merlin no lo logró y el arcón se quedó en su lugar original ahora veremos si lexi puede hacer lo que Merlin no pudo y y excelente lexi es más precisa y está recibiendo el cofre felicitaciones lexi la puntuación se convierte en 0 a 2 el desafío el desafío de poder está a punto de empezar ahora mismo quien de los contendientes puede impulsar el mayor número de vagones a lo largo de la espiral hasta la rampa entonces el resultado de lexi son dos vagones no está mal ahora le toca a Merlin demostrar sus habilidades vemos que Merlin está muy decidido a ganar esta ronda y uno dos tres tres vagones es el resultado de Merlin y significa que la puntuación cambia uno a dos y la última ronda es el desafío cara a cara qué contendiente se va a quedar en las rieles ah vemos que Merlin ha logrado alejar a lexi y él gana esta ronda el marcador el marcador a dos mmm necesitamos una ronda más para definir al ganador el que gane en esta ronda se convertirá en el dueño de la copa merlin lexi merlin merlin otra vez oh lexi se hace cargo ahora no es merlin otra vez ah los dos contendientes se han detenido y han permanecido en los rieles bienvenido al desafío de colisión el primer contendiente será el primer contendiente será Henry y su compañero de equipo va a ser Spencer y ahora sus oponentes Ari y por supuesto su gemelo Bert por lo tanto todas las locomotoras están en los rieles vámonos buena suerte chicos mira cuan poderoso están hoy Spencer y Henry wow eso es una colisión Bert se va por debajo de los rieles y Spencer junto con Ari se están cayendo de los rieles también pero no te preocupes los motores están totalmente bien entonces felicitamos a Henry y Spencer que se convirtieron en los primeros finalistas y ahora los contendientes de la segunda ronda Harvey y su compañero de equipo Steven apodado The Rocket sus oponentes son viejo pero sabio trambilla Toby y necesitamos a alguien más poderoso si huracán como una tormenta wow preparados listos ya que intrigante equipo llegará a la final vamos a ver esto wow esto es una colisión rocket y huracán están fuera de los rieles Toby y Harvey se quedan Toby está empujando inesperadamente hoy pero Harvey no está dispuesto a ceder ah y Harvey está logrando empujar a Toby hacia arriba tirándolo de las vías eso es increíble eso es increíble parece que Harvey estaba implementando algún tipo de estrategia de espera como resultado Harvey es el único motor que queda en los rieles y esto significa que el equipo de Rocket y Harvey están ganando esta ronda y clasifica para la final donde se reúne con Henry y Spencer te invitamos a la ronda final ahora mismo sabremos quién de los contendientes recibirá la copa de desafío de colisión los cilindros están llenos de vapor y a toda velocidad los motores se dispararon uno hacia el otro oh oh me estás tomando el pelo el viejo Steven ha logrado sacar a Spencer de los rieles mientras tanto Henry y Harvey se están dando cuenta de quién es más fuerte oh hombre ambos están cayendo de los rieles y eso significa que Harvey y el equipo de Steven está ganando la copa de desafío de colisión los felicitamos por la merecida victoria bien hecho gracias por estar con nosotros esperamos que te haya gustado hoy y no te preocupes mis amigos no se dañó ninguna locomotora en la realización de este video suscríbete comparte ponle me gusta y presiona el timbre versión en inglés en el link en la descripción chao a a